este es el canal de hoguete 010 j chicos en un gameplay de fortnite y bueno estamos en la movilidad o vamos a jugar la modalidad de cero construcción en solitario y bueno espero que les guste y empezamos con este bueno es un vídeo un poquito raro pero bueno fortnite en 2022 y bueno chicos comenzamos nuestra partida espero que no se me laguee porque va a llover acá mi casa y bueno últimamente ha estado el interés muy lento y por cierto antes de empezar antes de empezar con la partida bueno técnicamente con disparar entonces este quiero avisar una es que soy manco soy manco gané una partida una partida fuera de grabación y bueno y la gané pero eso fue pura suerte de la verdad que soy un manquísimo para disparar pero bueno vamos a quedar en este edificio espero que no venga nadie por por aquí detrás hoy viene uno perfecto bueno perfecto nuestra primera víctima o somos víctimas de él pero bueno soy manquísimo entonces si muero ahorita bueno no hay problema jugamos otra bueno agarramos esto agarramos lo otro escopeta mano perfecto tenemos la escopeta que la clave veo que por aquí ya creo que hasta el otro compare pero bueno yo siento que cuando estoy comentando pues éste ahí ahí no es un npc siento cuando estoy comentando pues se me va a dar miedo en cambio cuando estoy jugando normal tranquilo pues si se me viene un miedo terrible y no sé por qué la verdad vimos esto rápidamente perfecto aquí sabía que había un cobre del tesoro perfecto perfecto esta esta me sirve espero que la partida me salga bien y por lo menos mate a uno y esto no me mata verdad no este no me mata perfecto bueno tenemos el modo corre también rápido pero no lo escucho un disparo por acá quiero cargarme a uno por lo menos por acá se están dando por acá se están andando ya esperamos perfecto muerto bueno esta arma yo creí que iba a recargar por eso está esperando el otro tiro pero estoy viendo que aquí el otro yo creo que ese se quedó sin vida por aquí está yo no me cargo y nos eliminamos los dos bueno vamos a trabajar técnico estamos en práctica en la otra partida esos edificios me llama mucho la atención yo creo que iba a haber mucho luz y creo que ahí supongo que cuando esto del hielo ya me está cayendo mal no sé por qué pero me está tocando un poquito la moral pero lo voy a quitar en la próxima pero yo creo que aquí se va a ver buenos chicos y va a ver buenos combates bueno así se iba a ver buenos combates la verdad puede ser lo que estoy viendo y bueno aquí lo que estamos pasando es bueno es pasar el tiempo y pasarla bien chicos bueno aquí estoy viendo un escudo perfecto goloso el escudo goloso vamos 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 está está estás para no sé dónde la traje pero yo no la tenía no sé por qué por qué me la dieron la verdad no vamos a agarrar un arma por lo menos que necesito cubrirme con algo perfecto lo tomamos el escudo y bueno tenemos esta arma bueno no ni siquiera sé cómo se llama esta arma la verdad es un fusil de asalto martillo bueno al menos ya sé el nombre y bueno vamos a bajar por acá perfecto chicos bueno ya me tengo que sobrar más o menos lo cortó los controles perdón pero ahora le bueno los controles de forma y bueno a pisos picados y perfecto ya sabía que éste tenía un toque espectacular y es conflictivo pues los pisos picados por acá no veo nadie vendajes perfecto veo vendas por fin después de un par de partidas que juego pues por fin veo unas vendas y bueno no no veo más cosas acá 82 donde se están disparando yo quiero saber dónde están disparando es por allá por allá es por 250 por 250 pero es que estoy muy lejos como para estar yendo hasta allá yo quizá por aquí el otro bueno 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 hay por aquí un montonazo hoy me voy yo creo que contra puro botes y jugando pero bueno al menos más ilusión jugar por ahí después de mucho tiempo y está recorriendo pero ese es puro botes es en serio es un botes es un botes o qué es esto pero qué está pasando conforme porque por nadie era así o este es un bot pero si ya no tenía bala no me lo creo y apareció otro por aquí ganar pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero no me lo creo pero qué está pasando aquí porque porque todos están jugando así tan tan feo pero me quedé sin balas incluso vamos a bajar por acá yo creo que aquí podemos encontrar alguna que otra arma buenísima esta arma creo que está muy bien está creo que también está muy bien bueno yo no sé muy bien de armas chicos no sé cómo están las armas acá pero acá está viviendo a porrazo se estaba lloviendo pero bueno a grandes cantidades vamos a ver este voy a conseguirme un arma primero porque necesito el arma una esta por ejemplo que está muy bien la verdad porque necesitaba un subfusil creo que este es un subfusil o no es un fusil de asalto yo creo que este es un cofre no no es un cofre perfecto o mal muy bien y muy bien dije la verdad que sigue un poquito de lógica tiene lo que estoy hablando pero bueno vamos a agarrar eso cuidado siempre por la espalda por ahí se están dando y bueno no me interesa la verdad su pelea porque necesito un arma y un escudo porque es lamentable lo que me está tocando la verdad estoy hablando un poquito más fuerte por el que es que acá no se escucha mucho el juego voy a tener que subir un poquito más de volumen cuidado que yo sé que estoy jugando contra mancos pero es que no sé por qué me tocan mancos bueno la verdad lo agradezco pero la verdad un poquito decepcionado porque si me toca contra mancos pues yo siento que no 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 yo estoy en otra liga de sabes un otro nivel entonces necesito saber si estoy jugando contra bots o son jugadores de verdad estoy un poquito disparando por esa zona para ver si si se viene uno por lo menos a pelear contra mí porque es un poquito aburrido literalmente literalmente no aparecen muchos pero créeme que que seguro sí y bueno subo de nivel o algo así por el estilo pues pero seguro me me agarran al segundo me destrozan al segundo por ellas están dando vamos a ir por allá pues yo creo que sí voy a ir por allá porque se están pegando y me interesa esta pelea yo busco la muerte pues si la busco la está buscando la verdad pero bueno me escondo aquí en este arbusto y vamos a revisar a ver si hay algo por acá pero al parecer no hay nada uy escuché algo escuché algo escuché mi muerte es la zona de la zona a la que se está acercando si ya lo sé pero esto verificar si no hay nadie detrás me cuyo bueno bueno la zona así de verdad soy un bobo de verdad la zona la que me está afectando es trabajando vida bueno si es que ya lo sé que hace que me está bajando vida pero necesitaba comprobar solamente si había alguien ahí detrás al menos mira es la ventaja pues que tenemos es de que estamos gastando la vida por lo menos lo estamos utilizando de para algo útil bueno para algo útil utilizando bueno de verdad me confundo demasiado no me parece que este chico sea muy listo llegamos justo no a ver si no me baja demasiado vida a la zona yo creo que por eso no encontraba nadie más porque no había no había nadie más en mi zona porque todo estaba huyendo de la zona bueno he dicho un montón de zonas yo creo que por eso estaba huyendo la mayoría digamos una zona muy bonita nunca había estado por esta parte no hay nadie por acá qué bonito forma es muy colorido la verdad está muy bien pero bueno vamos a comprobar si hay por aquí alguien tipo sólo uno de matado soy una vergüenza la verdad porque sólo una persona se me ha atravesado la verdad cuidado escucho a alguien por aquí que está bailando o soy yo ojo que me dieron me acaban de ver me acaban de ver creo yo estoy para que escondido escuchan disparos cerca muy cerca chicos hoy aquí tengo uno de estos no me lo debería tomar aquí pero me lo voy a tener que tomar ojo que escucho que ando si aquí hay un no había un lobo aquí yo escuchando que había alguien por acá bueno chicos no hay nadie entonces aquí vamos a hacer el gameplay tenemos 10 personas 9 personas por matar y bueno 9 personas por cargarme más bien no quiero decir matar quiero decir cargarme bueno vemos un jabalí también bueno aunque está destruyendo este 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 lobo está estudiando esta zona yo creo que me va a enfrentar a lobo primero a lobo no hay jugadores pero me enfrento al lobo donde se va a aparecer lobo luego más tonto este hijo de su tía pero bueno lo como tus muertos luego me cago tus muertos tú te lo buscaste pues lo encuentras no es que yo ya no me enfrento a jugadores me enfrento al lobos ahorita porque no aparecen ni un bueno también tengo que ser escondido pero llevo toda la partida corriendo y no me aparecen ni uno es que tranquilidad la verdad fortnite yo creí que era un poquito un juego más agresivo no es broma broma es que porque estoy de nivel bajo seguro estoy aquí toda la partida bueno pues jugando normal tranquilo sin matar bueno solo una persona se acaban de cargar a otro anónimo no sé qué mató a este tipo en esa casa bueno cuando se mueve a la zona bueno ya está moviendo técnicamente cuando se mueve a la zona pues voy a este a mover por la parte de arriba para tener ventaja bueno ya me voy a mover ahorita por esa parte creo que así es el motivo de moverme ahorita creo que es ahorita no va a esconder aquí en el arbusto yo creo que vi un jabalí y un hombre juntos no es en serio se puede subir en los jabalís es mi primera vez que te viendo esto yo me voy a esconder aquí me voy a ocultar bastante bien y yo sé si viene aquí este compa pues estoy muerto porque sabe montar un jabalí yo no sé montar eso hoy aquí está mira mira cómo va cómo va de feliz el hombre este vamos vamos no perfecto bueno chicos quedamos niveles de nivel era número 5 pero está muy bien hemos aguantado un montón la verdad vamos a por otra partida me apetece otra vez dos mil años más tarde quedamos seis jugadores bueno chicos estoy un poquito tenso no sé qué hacer que se puede hacer en al respecto con estas en esta situación puede esperar un poquito cambiar bueno tenemos buenas armas la verdad esta escopeta creo que es de de alta potencia bueno y este tirador de bueno este sniper pero de un tiro te baja un montón de vida pero este que me confundo con estos compas mira estos npcs que andan ahí rondando me me confundo bastante de la verdad no le voy a negar pero bueno me voy a acercar un poquito aquí voy a ver si hay algo por acá no no hay nada ya por esa zona tampoco hay algo ustedes pueden apreciar bueno si se puede apreciar bien en la calidad del vídeo también dependiendo a cómo lo está grabando bueno va a tener listo el fusil bueno su fusil ciberio me confundo y estoy viendo arriba que tampoco hay algo ojo escucho que escucho pasos que escucho pasos bueno bueno perfecto me acabo de cargar a un compadre no sé ni cómo mira tenía un arma espectacular bueno con esta arma no pedí ni un tiro me acabo de cargar a otro estamos top 5 chicos top 5 ya ya es un nivel ya muy bueno bueno perfecto aquí nos quedamos ahorrar un poquito de stamina bueno también te digo que aquí estoy más que muerto chicos aquí estoy muy descubierto la verdad por atrás me pueden llegar no es que por esta zona me van a cerrar muy bien este por esa zona están aquí creo que está este compacto ese problema tengo que irme por la derecha o por la izquierda yo creo que puedo ir por la derecha y se me la dio no me lo creo que se me la dio creo que pudieron por la derecha aquí no maldita rata acabo de escapar uno por aquí perfecto perfecto estoy en la zona perfecta como que me aparezca no me lo creo maldito lo bueno me lo creo un lobo apestoso me apareció aquí chicos estoy en una zona estoy al límite estoy al límite estoy al límite chicos no sé qué va a pasar quedamos 4 de 4 bueno 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 qué tensión aquí bueno vamos a tener que salir como una rata los dos o los cuatro que quedamos yo creo que por esa zona está uno si ahí está el otro es hora de salir es hora de salir porque porque si no me lo creo qué asqueroso qué asqueroso nos vemos aquí nos escondemos aquí chicos lo que no sabe es que yo me escondí por esta parte agarré a mi zona que me anda buscando quedamos 4 bueno la zona se ha cerrado chicos 20 segundos ya eso está cerrando bueno qué tensión cuarto lugar en serio esta es la partida más tensa que he tenido como venga por aquí pues le reviento entras aquí y te reviento el cabrón bueno 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 y dónde están los demás yo no entiendo dónde están los demás cómo pueden caber aquí todos cómo pueden estar todos aquí están arriba están arriba se están pegando se están pegando que se peguen entre ellos que se peguen entre ellos voy a esperar aquí un poquito más bueno bueno quedamos 3 quedamos top 3 chicos ya 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 podemos subir esta partida mira que se está curando el asqueroso o qué está pasando aquí qué está pasando aquí cambiando toda la partida pero mira ya me cargué 4 me cargué 4 está muy bien qué forma voy a subir hasta el otro año déjame ganar esa partida por favor no me lo creo no me lo creo está asqueroso no me lo creo salieron todos tenía que esperar un poquito más pero bueno ha estado muy bien top 3 chicos la verdad que este compa pues se ataba un nivel muy superior bueno hemos quedado 3 desde el lugar chicos el número 3 espero que les haya gustado la partida y nos vemos en la próxima adiós y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo